Teniendo en cuenta el lanzamiento de la campaña Nariño Brilla Sin Pólvora, el Departamento de Policía de Nariño informa sobre las acciones a tomar frente a la manipulación, almacenamiento y transporte de la pólvora en el departamento. Con la campaña Nariño Sin Pólvora se quiere prevenir y concientizar al ciudadano del manejo de este elemento que pone en riesgo su propia vida. La Policía Nacional realiza actividades permanentes en temas de prevención. Ahorita vamos a focalizarnos, teniendo en cuenta la temporada, en la prevención para el uso, almacenamiento y transporte de la pólvora. Entonces no vamos a hablar de la parte, digamos, siempre represiva, sino preventiva precisamente porque queremos evitar que se compre, que se almacene, que la gente lo adquiera de manera ilícita desde las redes sociales hasta la venta, la microventa que se está realizando. Entonces son campañas que están realizando todo el departamento de Nariño a través de los comandantes de distrito, comandantes de estación. Tenemos por el momento una incautación de 61 kilos que fue en Ipiales, que lo que es preocupante, no hemos iniciado la temporada, bien ya tenemos la primera incautación, lo que nos da una alerta para actuar de manera más rápida y contundente y pedimos la colaboración a la sociedad, a la comunidad, que nos informen de manera concreta dónde se está almacenando, dónde está vendiendo para nosotros actuar de manera contundente y evitar tener lesionados, quemados, precisamente en esta época navideña. A mediados del mes de noviembre ya se llevó a cabo la primera incautación de 65 kilos en el municipio de Ipiales. Tenemos una línea única que es la línea 123 y cada comandante de estación en cada municipio tiene una línea exclusiva, la cual se dan a conocer a nivel local, pero la línea 123 es donde se reciben todas las llamadas precisamente para cualquier tipo de denuncia relacionada en estos momentos con la pólvora. De tres a cuatro salarios mínimo sería la multa para las personas que vendan o manipulen ese elemento. Asimismo, se pide la colaboración de la ciudadanía para denunciar la comercialización de la pólvora.